Nosotros, quiero saber Usalo, Usalo ¿De qué está hablando? Usalo, ¿de qué habla? Conredo otra cosa, no sabía que estábamos vivo ya Llegó el momento Ahí dice, Bigote Memories ¿Quiere presentarlo solo? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Usted manda? Pediría que se sienta ahí Y no es torre Perfecto, por favor El día martes colocamos en nuestra página en Facebook Este post, donde dice ¿Cuál es el secreto divertido de Marquina? Pues hoy lo vamos a revelar A nivel nacional ¡Ay, mamá! ¡Tensión! Marquina, ¿usted recuerda ¿Cuál fue el primer programa de televisión que realizó? El primer programa Donde no ganaba ni un solo boliviano Y que lo hacía por cariño y amor A la cámara era un programa de boliches ¿De boliches? Después de unos meses Que se llamaba Magazine Iba a bolichear Después hice Duros de Dormir en Cochabamba Y es que ese es justamente el que vamos a recordar Este era tu logo ¿Qué recuerdos te trae? A ver Fracaso total Ay, Duro, ¿estás loco? ¿Qué? Gracias a ese programa A mí hice conocer a nivel nacional Para poner eso Sí, buen programa Porque subí unos videitos Se lo vi en Argentina Se lo vi en Argentina Y todo Qué bueno, Marquina No, era fanático yo de CQC Y de Duros de Domar Entonces le saqué algo del nombre Es que yo no era el productor Era un amigo que soñaba con ser productor ¿Usted veía el gato de Verdaguer? Claro Era buenísimo Qué bueno Entonces cumplió su sueño como productor Y me invitó a formar parte de este proyecto O sea, el sueño era que usted conduzca El sueño de él era que usted lo conduzca el programa No, era que él quería producir algo Entonces me invitó Y estuve buenos años en Duros de Dormir Por supuesto que me acuerdo Un saludo a Ángel y a Denny Sánchez Estoy seguro que la gente en tu casita Está recordando esto Que lo vamos a colocar en nuestra página también Y obviamente trae muchos recuerdos A ver Y es Daniel Sanz ¿Es Daniel Sanz? Ahí me estaba convirtiendo ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¿No es eso, Marquina? Oye, ¿eso hace cuántos años fue? Exactamente, será Oye, estabas más flaquito Ocho años, nueve años Fue en el 2008 ¡Ay, qué mentira! Hace diez años Hace diez años Hace diez años ¡Diez años! Como pasa el tiempo Mira, eso fue en Cochabamba En una cachita de fútbol Y ahí Ángel Ayala tenía que entrenarme Porque Bilsermann andaba mal Y necesitaba refuerzos ¿Y se fue así? Entonces la nota trataba de que yo quería probarme a Bilsermann ¿Quién es la señora que lo está entrevistando? No, es Ángel Ayala Con él hacía el programa Entonces él hizo como mi entrenador Yo era el Hércules Y nos pusimos a entrenar Cosa que yo quería ir a probar suerte a Bilsermann Quería probarme Para hacer el nuevo refuerzo Y sacar adelante a mi equipo Entonces ahí empecé a entrenar Con un equipo de barrio Y nunca podíamos sacarnos la camisa y la corbata Era la regla Ah, era la regla Ah, correcto De elegante fútbol O sea, se preparaban Es que era el uniforme del programa Entonces lo adapté para que pueda jugar Me puse un shortcito y a jugar fútbol Mira su edición, el calcetín Claro, con edición y todo ¿Qué materiales utilizabas para realizar esta producción? Esta producción tenía una camarita con el cassette medianito Chiquitito, ¿cómo se llama? V8 High 8 High 8 Esa camarita Wow Con esa camarita grabábamos Mira Y ahí vemos cómo me entrenaba No me fue tan bien en el entrenamiento Porque eran pues futbolistas de barrio, ¿no? Entonces tenían experiencia Eran muy fuertes y agresivos ¿Le da emoción? ¿Le da emoción ver esas imágenes o no? Claro, pues nostalgia, emoción Buenos recuerdos de esas épocas Porque paraba prácticamente todo el día en las calles Haciendo notas, produciendo, grabando Y buenos recuerdos, buenos recuerdos Y quizás este programa es el que ya oficialmente hizo Que Carlos Marquina venga a la ciudad Haga más interacción con la gente de Santa Cruz ¿Cómplices? Cómplices, sí Me contrataron para que sea el corresponsal de La Paz Hacía notas desde la ciudad de La Paz Tenía que presentar en este programa El programa programó, lo vi Cuatro notas al día, imagínense lo que era eso Y ahora no pegamos una en una semana entre todos Sí, me sorprende Me sorprende eso, venga ¿Sabes por qué te va bien a vos? ¿Querés saber por qué te va bien a vos? ¿Por qué? Porque no te olvidas de dónde vení ¡Eso, caramba! Y justamente del programa Cómplices He sacado este video Donde hiciste una visita al estadio Para conocer a Neymar ¡Ah! Donde perdió su celular Estuvo cara a cara ¿Cómo, Gaby? Perdió su celular En ese partido perdí mi celular Por el bochinche, por la gente Y por el correteo que había Todos querían tener una imagen Una foto de Neymar Y nunca se pudo tener acercamiento con él Pero... Pero estuviste ahí Bueno, estuve ahí Pero tú lo lograste Acá está el video Marquina sí logró hacerle imágenes a Neymar Justo lo vi por aquí Esto va a estar en redes sociales Ahí está, vea ¡Neymar! ¡Lo tengo! ¿Son redescientos? Sí, los invito a todos ustedes A que vayan a nuestra página de Facebook Ahora mismo Porque vamos a hacer una transmisión en vivo Con Carlos Marquina Para saber ¿Qué momento recuerdas? Y no te olvides Que mientras más tiempo seas cliente viva Vas a tener muchos más beneficios Eso es para todos ustedes Vayan a la página de Facebook Ahora mismo ¡Muy bueno! Ahí está ¡Muy bueno! ¡Véanme! Vean ahí mis notitas De la antigüedad Años atrás Siempre se en la televisión Y de verdad que son lindos recuerdos Me encantó su sector No, cómplice Cómplice, cómplice Fue un gran programa Me encantaba Muy lindo Gracias Conredeciendo Y ahora sí Llegamos al final de Rotones Mañana hay más Más diversión Mañana ya es viernes Arranca el fin de semana Arranca el fin de... De semana De semana Y hay que prepararse para los partidos Que se vienen Porque seguimos en modo mundialero Cuatro de la tarde Que tenemos con más fuerza ¡BIGOTE! ¡BIGOTE! Llegó a ti Gracias a... Encuentra la nueva Fanta de 300ml A solo 3 bolivianos ¡BIGOTE! ¡BIGOTE! ¡BIGOTE!